hola bellas bienvenidas a mi canal aquí tengo a mi hija así que si escuchen algún ruidito ella estaba muy inquieta y mamá tenía que grabar algunos videitos si me escuchan en gozo disculpenme también ando con un poquito de alergias grabamos este look de maquillaje y otro videito más ok así que quería compartir con ustedes por eso dije vamos a hacer este videito porque yo pienso que a la mejor a muchas de ustedes les va a servir ganar dinerito en efectivo haciendo compras por internet si haciendo compras por internet y también con ese mismo dinero puede comprar cualquier cosa y cualquier producto todo le va a salir completamente gratis por eso yo le voy a mostrar algunas cositas ok y bueno esto es básicamente que usted si compra muchísimo por internet como ya lo mencioné hay una página que se llama ebay o no ebay ok se escribe evates y bueno voy a poner enlace en la caja de información y qué pasa que usted va a esa página y se suscribe como en cualquier otra página lo único que cuando usted digamos o por ejemplo yo si voy a comprar en ebay yo voy a esa cuenta de de esa página que se llama ebay o ebay o evates para que no se vaya a confundir yo voy a la página y ya tengo yo mi cuenta luego entro yo a la página que yo quiero a comprar por ejemplo si quiero comprar en walmart por internet si quiero comprar en target por internet si quiero comprar en ebay por internet si quiero comprar en amazon por internet primero voy a ir esa página ok y en esa página ahí están los enlaces de ebay y todo eso no se va a confundir que no hay ningún problema todo está seguro gracias a dios recuerde que lo mejor es que usted tenga cuenta en paypal ok que paypal no le va a cobrar absolutamente nada a menos que usted venda productos a menos que usted sea una vendedora paypal cobra pero si usted no vende nada si usted compra paypal va a ser gratis para usted ok me dicen por favor en los comentarios si quieren que yo les traiga unos tutoriales pequeñitos de cómo comprar en ebay o cómo suscribirse a ebay y a paypal y esta página que les estoy mencionando bueno para empezar en esta página si usted hace su primera compra de 25 dólares le van a regalar 10 dólares si 10 dólares ok y que le regalen dinero hay yo bien feliz y me encanta es que en cada página o sea si usted va a comprar a ebay normalmente usted va a gastar lo que va a gastar no le van a regalar ni un 1% de lo que usted compró pero si usted compra por medio de esta página evates lo vamos a mencionar así para que usted no se vaya a confundir con ebay le regresan digamos de toda su compra a 5% va a ser depende de donde usted vaya a comprar o a la tienda que usted vaya a comprar en algunas ocasiones tienen doble o sea si está todo a un 2% que le van a regresar a usted o sea de lo que usted está pagando le van a regresar 2% va a ser el 4% que le van a regalar o así o va a ser depende porque todo es depende está yo hace poco tiempo me suscribió la página no tengo más de un año la verdad porque pues yo no sabía tampoco yo sabía y también a veces uno duda de las páginas y todo eso que te dicen que te van a dar productos gratis que te van a dar dinero gratis yo soy bien desconfiada ya que me robaron también hace poco a mi esposo aún más yo muy contenta porque si usted digamos compra algo o todo lo que compró digamos en x página fueron 300 dólares le regresan un 10% que van a ser 30 dólares 30 dólares perdón y o sea que bueno verdad que no regresen dinero así que cada vez que usted compre utilice la página ya le digo que el enlace está en la caja de información directo para que usted vaya se suscriba está seguro no se preocupe que yo ya lo utilizado o bueno lo utilizo siempre que voy a comprar por internet siempre yo me voy ya a la página está y luego pues voy a la a la siguiente página que yo deseo comprar ok así que muy contenta amiga vamos a mostrarle las cositas de antemano del día le digo que muchas gracias por estar aquí por el videíto comente que le pareció también déjenme su edito arriba y por favor comparte el videíto por si alguna amiguita no sabe de esta página y aún si compra muchísimo por internet verdad estar ahorrando un poquito más y luego comprarnos otras cositas de belleza ya sabe lo que usted guste verdad muchas gracias le mando muchos besos bendiciones chao y bueno bella les voy a mostrar algunas cositas que hice este pedido que estas son formas de escultura o para escultura de uñas acrílicas puede usted acumular su dinerito y hacer su pedido ya sea de 30 dólares o lo que sea estos son muestrarios o ya sea para practicar su decoración de uña o para aplicar sus mixes y estas son decoraciones para las uñas también o bueno todo este pedido con o esta vez que hice este pedido fue que ordené puras cositas de decoraciones de uñas también esto todo es enfocado con tema del mar caballitos tortuguitas conchitas almejitas hermosas preciosas que vamos a estar trayendo más tutoriales de uñas primero dios estas son perlitas con anillitos de colores las perlitas estas son perlitas blancas y también ordené unas limas que aquí yo las compro alrededor de dos dólares y por internet un poco más económicas pedí seis y si con este mismo pedido me van a regresar otro poquito de dinero gratis lo voy acumulando vuelvo a comprar es muy muy bueno usar este esta página amigas en las enlace en la caja de información gracias nuevamente les mando besote más bendiciones chao